¡Bravo! ¡Vamos! ¡Venga, la pasada! ¡Perfecto! ¡Cambique! ¡Gol rey! ¡Vamos! 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 Hoy hemos sabido por qué el fútbol es lo más grande que tiene el ser humano. Porque, no te digo en serio, los cinco minutos que han pasado desde que ha marcado James, hasta la cuchillada final, me da cuenta que toda mi vida ha tenido mucho sentido. Porque que el Marí se partió en ese momento, lo hubiera levantado, y que encima haya tenido la osadía suicida de ir a por la victoria... Mira, te digo, en la vida sé que hay que morir que sea de pie. Que ha sido la última jugada para pegarse un tiro, sí. Cuando he visto que avanzaba Sergio y Roberto, y he visto que Marcelo no le tiraba, ahí he gritado, ¡No lo meten! Porque lo he visto. Lo he visto, era la última jugada. Digo, ¡Gol! ¡Eso es gol! Y eso, ¡Gol! Yo, a diferencia de estos que hay enfrente, pues mi padre me ha educado con esa cultura. Igual que le doy mucha calle a tal, hoy Messi ha hecho un partidazo. Si Messi jugara siempre así, sí sería el mejor del mundo. No lo es, porque lo hace siete veces al año. Lo hace para la carta, cuando le apetece. Con la Juve no lo hizo, con el PSG no lo hizo, hoy sí lo ha hecho, Messi ha hecho un partidazo. Hoy sin Messi el Barça hubiera perdido 4-0. Messi en la leche cuando está así, y entonces ante eso hay que reconocerlo. Pero también digo, que si el Ángel de Madrid hubiera pitado el penalti más claro de toda la liga, el minuto uno, el partido hubiera sido distinto. Y yo eso de que el Madrid haya que aceptar eso como parte del paisaje, ya me carga. Porque joder, es que lo he mirado. Al Barcelona le han pitado un penalti en las últimas 77 jornadas de liga. Eso es el dato más salvaje de la historia del fútbol de élite. En las últimas 77 jornadas de liga al Barça le han pitado un penalti. ¿Cómo vamos a pensar que porque un titi le dé dos patadas dentro del área a Cristiano vaya a pitarlo? Si no se le pitan. Es que se acepta que el fútbol es un deporte de 11 contra 11, o 11 contra 10, como ha acabado hoy con Ramos, en el que al Barça no se le pitan los penaltis. Es decir, todos los demás tenemos penaltis, pero el Barça se asume que da cosa, da cosa pitarles un penalti. Conclusión, no va a ser una excusa, pero sí lo digo. Con el arbitraje normal, el Madrid no hubiera perdido tampoco. Pero yo insisto que el Madrid se haya levantado como se ha levantado, con esas jugadas, con ese gol de James, con ese orgullo, ahora, noto si tenemos autocrítica. Yo en eso, Fred, sé que no vamos a coincidir. Yo creo que Zidane hoy ha sido poco inteligente con el tema de Bale. Primero, porque no ha estado al cien por cien. Y eso no lo puede rebatir Zidane ni nadie. Nos hemos encontrado a Freddy Dillo antes de la S. Dice, jo, a Bale le he hecho. Pero está bien. Dice, no, yo conozco a Zidane. Se lo ha puesto porque está bien. No está bien porque sale ese ámbito 30. Zidane ha comentado que Bale le ha dicho que estaba bien. Claro, pero es que a Bale ya no le creo. Lo testó en una maseta. Pero es que no, no. Yo a Bale no le creo. Yo a Bale no le creo porque Bale siempre quiere jugar. Vamos a ver. Eso no lo se lo dice. Yo a Bale. Yo a Bale.